Mira, Lalo, Lalo, en mi opinión lo que tiene que hacer son dos cosas, abiertamente manifestar su intención, yo sé que no son dos tiempos, pero se tiene que ver hambre, y segundo, tiene que también ser más oposición, siento que el PAN no es oposición en Puebla, siento que están muy callados, y están divididos. Bueno, porque ahorita me invitó Mario Riesta, pero de no ser por eso, porque también no, 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 como si no existiera, cabrón, y Mario es un gran cuadro, y a mí me encantaría verlo de alcalde de Puebla, pero no sabrá que ver qué pasa, porque también la tiene Tatochegra, y también la tiene Carlos Montiel, que es mi cuate, o sea, entonces, habrá que ver qué pasa, pero que sobre todo haya eso, generosidad, que haya disciplina, que haya humildad, y que haya un altísimo sentido de responsabilidad, lo que usted juega es mucho, ¿eh? Sí, pero sí, me dijimos que no está retrasando el hecho de que haya candidatos, y que Moreno siga avanzando, y sí. Sí, pero Moreno está avanzando a partir de la ilegalidad, es un descaro lo que están haciendo estas corcholadas, No, no son precandidatos, ellos son aspirantes a ser coordinadores de la defensa de la OCA, hay que dar otro perro con ese perro, ¿sí? La ley es muy clara, y esa ley, tan castrante, doctora Díctor Hernández, la impulsaron ellos, desde el 2007, López Obrador, y luego en el 2013 nuevamente el carro de él.